Hola, en el vídeo de hoy vamos a reciclar frascos de cristal y haremos un macetero aunque realmente podéis usarlo como bombonera, jarrón, lapicero o incluso como pie de lámpara necesitarás los siguientes materiales un tarro de cristal pasta de modelar de secado al aire pegamento, y yo aquí os enseño cola blanca pero es mucho mejor la cinta de doble cara luego os diré por qué cortadores de formas un rodillo palitos de helado espátula pincel tapa juntas pinturas acrílicas esponja barniz cerámico y un papel de cocina empezamos lo primero que vamos a hacer son las teselas y para conseguir un espesor uniforme lo que hacemos es colocar un par de palitos de helado a cada lado de la masa y pasar el rodillo por encima aunque otra opción es usar las guías que traen muchos de estos rodillos yo prefiero usar los palitos porque ese es el grosor justo que quiero cuando tengamos la lámina de espesor uniforme pasamos a cortar las piezas y podemos usar estos cortadores con expulsor que son muy cómodos aunque si no los tienes puedes hacerlas a mano con una cuchilla y y y y y y y y y cuando tengamos unas cuantas piezas y sin dejar que la pasta seque vamos a pegarlas al frasco podrías usar silicona líquida o cola aunque debido a la curvatura del tarro las piezas se escurrirían y por tanto te resultará mucho más cómodo usar cinta de doble cara simplemente ve cortando trozos pégalos al cristal retira el papel y coloca tesela a tesela para crear tu diseño y y y y recuerda también que debes limpiar previamente el tarro la razón de que peguemos las teselas sin dejar que seque la pasta es que así podemos adaptarla a la forma curvada del tarro ten en cuenta que al secar la pasta de modelar perderá humedad y reducirá su volumen por tanto la distancia entre las piezas se volverá mayor una vez hayas cubierto todo el frasco deja secar y ahora sí ya puedes dar color utiliza pinturas acrílicas y no te preocupes si no cubre lo suficiente en una primera mano ya que aplicaremos dos es muy importante que deje secar siempre entre la primera y la segunda mano de pintura y 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 cuando esté todo bien seco vamos a aplicar un par de manos de barniz cerámico esto es muy importante ya que si no aplicamos el barniz se estropearía la pintura cuando limpiásemos el mosaico con la esponja y y una vez seco es el turno del tapa juntas puedes usar el color que quieras yo en este caso lo quiero negro para que destaquen más los colores y lo único que tengo que hacer es mezclar el producto con pintura acrílica negra hasta conseguir una mezcla homogénea a continuación aplicamos el producto por toda la superficie del mosaico incidiendo bien en las juntas puedes hacerlo con los dedos que a mí personalmente me resulta más cómodo o usar una espátula cuando lo tengas deja reposar unos 15 minutos y retira el exceso de tapa juntas con ayuda de una esponja humedecida en agua recuerda que no debe estar empapada solo húmeda ya solo nos queda secar el mosaico con un papel de cocina y a toquecitos y si no queda del todo limpio repite estos últimos pasos las veces que haga falta y listo este es el resultado espero que te haya gustado el tutorial que haya sacado alguna idea y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo adiós